Rodolfo, ya está Raúl Escudero. ¿Querés saludarlo vos? Cómo no, un placer saludarlo. Raúl, muy buenos días. Gracias por hablar con la radio, con el canal del ECO. ¿Cómo le va? Rodolfo, buen día. Un gusto saludarte en el anteúltimo día de este año 2020. Así es. Bueno, ¿y qué balance se hace, Raúl? Viste que es época de balance, si la primera pregunta con todos los entrevistados pasa por ahí. Un balance interesante, importante, un año muy especial, muy especial, importante desde lo personal, desde la responsabilidad institucional, importante también este año para nosotros como sociedad. Es una pandemia que azotó el mundo, una pandemia que nosotros como argentinos la hemos vivido de una manera muy especial y fundamentalmente lo que tiene que ver con Tandil, ¿no? Con lo que nosotros tenemos la oportunidad de interactuar. Nosotros hemos tenido, por esta situación de la actividad que desarrollamos dentro del ámbito de las prestaciones de salud, hemos tenido una interacción muy activa. Hemos estado dentro del grupo de tareas esenciales, por lo tanto, no hemos dejado absolutamente para nada la actividad. Al contrario, se complejizó mucho y nosotros tenemos objetivos muy claros, muy naturales, que son innatos, innatos. Yo le digo a los chicos que AMEN tiene una doctrina, que es el esfuerzo, el sacrificio, la vocación de servicio y que tiene que ver con nuestros orígenes. Nosotros nacimos en un momento de mucha crisis social, económica y nuestra primera tarea, nuestro primer objetivo fue repartir 400 kilos de pan. Hoy, en esta situación, lo que hicimos fue ponernos al frente de brindar la mayor cantidad de servicio de la mejor manera a sectores vulnerables, a sectores como los jubilados. Nosotros pusimos toda la maquinaria, con errores, con aciertos, pero con toda la voluntad, absolutamente con todo el personal, con todo lo que tenemos a nuestro alcance, con la decisión de brindar un servicio, a punto tal que al inicio de la pandemia tuvimos más de 100 entregas por día, por día. No es poco esto, yo te puedo asegurar, Claudio, que es mucho. Ir a buscar la receta a la casa de los abuelos y otros que no eran abuelos, pero la gente que tenía necesidad de que nosotros le brindáramos el servicio de acercar el medicamento a la casa, lo hacíamos, lo hacíamos. Además, con ese sistema, perdón, Raúl, con ese sistema tan interesante que habían implementado de AMEN virtual, que a través del celular, digamos, mandando un mensajito, se abría ese sistema para cargar lo que era la receta, todo, la verdad que fue, y además lo hicieron muy rápido, pudieron adaptarse muy rápido. ¿Por qué, Claudio, pasa eso? Porque nosotros estamos, no estamos esperando que alguien nos toque timbre y nos venga a decir qué podemos hacer. Nosotros permanentemente estamos tratando de brindar, mejorar el servicio, a ver qué otras cosas se pueden incorporar, no solo a través de las farmacias, sino también a través de los consultorios. Nosotros nunca, nunca cerramos los consultorios, ni siquiera los consultorios de la familia y mucho menos los consultorios del centro de medicina deportiva que está acá por la acera, donde hay muchos médicos, donde hay muchos médicos de cabecera. Nosotros a cada solución, a cada problema, a cada problema le encontramos una solución. No, ningún abuelo, ningún vecino de Tandí se iba a quedar sin su medicamento por problemas que había. Raúl, otro de los temas importantes que tiene la Mutual Municipales es el Instituto AMEN, y bueno, evidentemente ha tenido un rol importante porque, bueno, se ha tenido que de alguna manera adecuar a, bueno, un año muy distinto en todo lo que tiene que ver con la formación y más todavía en lo que es salud, habiendo tanta demanda de profesionales y de material humano en materia de salud, ¿no? Sí, el Instituto AMEN, nosotros yo creo que hemos cumplido con creces nuestro rol de institución educativa. Así como nos pasó absolutamente todo, de empezar el año en marzo con la presencialidad de las clases, nos encontramos de repente que eso no se podía hacer. Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, del directivo, del personal administrativo del Instituto, de los profesores, de los profesores y de los alumnos, logramos terminar un año de excelencia, un año de excelencia donde se continuó, te diría, casi de manera normal el desarrollo de las actividades de las distintas carreras. Y después, un paso muy importante, un paso muy importante fue este inicio de vínculo con la CEPIP, que nos permite hoy tener una plataforma propia a través de la cual seguimos desarrollando todas nuestras carreras, el curso que hacemos de manera conjunta con la CEPIP, sino proyectar hacia futuro esta modalidad de enseñanza que vino para quedarse, que es el sistema online, y eso nos pone en un lugar de privilegio para seguir creciendo y desarrollando tareas. Como nunca, como nunca, con esto que nos pasó de la pandemia, el personal de salud, el personal de salud, se ha puesto en un lugar que tendría que haber estado siempre, en un lugar de reconocimiento, en un lugar donde el reconocimiento tenga que ser desde lo económico también, fundamentalmente a través de los estados municipales, provinciales y nacionales. Sí, seguro. Raúl, perdóname, como para ir tocando así picadito varios temas, para el año que viene, ustedes siempre tienen proyectos, tanto desde la Mutual como desde el Instituto, obviamente las carreras que se están difundiendo, que estamos promocionando, pero contanos por ahí un par de cosas que, más allá de lo formal, a vos te gustaría lograr el año que viene. La de nosotros venimos trabajando con, siempre generando proyectos, siempre generando proyectos. Un solo temita, y te sigo con esto, terminamos casi completando la totalidad de los 20 lotes del plan ONG en Movediza con las viviendas, que ese es un tema no menor. Bueno, en cuanto a los proyectos, tenemos organizados 39 lotes con servicios frente al Procrear. Bueno, si la Argentina nuestra volviera a la normalidad y tuviéramos créditos, y tuviéramos una actividad económica, social y política un poco más razonable, podemos desarrollar ese tipo de proyectos. Por lo otro, queremos intentar, tenemos armado un bosquejo importante de generar o anexar otro tipo de servicios a lo que estamos desarrollando hoy en todo lo que es este núcleo de 4 de abril y la acera, que tiene que ver con que los abuelos no tengan que esperar 30, 40 días para hacerse una ecografía, 30, 40 días para hacerse un análisis. Bueno, por ahí pasa la cosa, por ver si podemos convertir nuestra estructura de ilicia, acá en 4 de abril y la acera, con una serie de servicios ambulatorios que los abuelos pueden utilizar sin necesidad de andar trasladándose y esperando 20, 30 días para la salud de los abuelos, es mucho tiempo eso, es mucho tiempo. ¿Y algún proyecto personal que quieras impulsar para MEN o para el Instituto, Raúl? No, los proyectos son colectivos, los proyectos son colectivos. Bueno, pero vos le das una impronta, digamos, algo que vos digas, bueno, por acá tenemos que ir, esto lo tenemos que lograr, aunque obviamente sí, sea entre todos, ¿no? Sí, sí, no, tengo, tengo algún proyecto. Nosotros también seguimos desarrollando actividades deportivas, con el jugo de seño, con Mami Hockey, tenemos una escuelita, habíamos arrancado con una escuelita de fútbol con chicos en los barrios, siempre apoyamos a algunos atletas. Lo ideal es que todas las prestaciones y actividades, tanto en lo educativo como en las prestaciones de servicios, nosotros creo que si por ahí no llegamos a la totalidad o a la eficiencia que quisiéramos, lo único que le puedo decir a la gente es que, y la gente nos ha apoyado, Claudio nos ha apoyado, ha sido partícipe, partícipe de todo este trabajo y para redondear esto, nosotros tenemos una frase que dice que pusimos el medicamento en función social. Nunca, nunca más específica esta frase lo que ha sido en este momento. Y bueno, esperemos que para el año que viene, para el año que viene, aparezca algún ser con poderes importantes y que le transmita a nuestra dirigencia política algunas ideas, algún criterio, como para normalizar un poco la Argentina, que dejemos de estar en los primeros lugares por la inflación, por la pobreza, por la cantidad de impuestos, que volvamos a ser una Argentina normal, donde tener trabajo sea una cosa normal, habitual. Nunca un proyecto de vida puede pasar por un plan social, hay que generar trabajo. Por eso nosotros decimos que a través del estudio, el estudio te capacita para trabajar y no hay nada mejor que desarrollarse a través de un trabajo estable, de un trabajo formal, se desarrolla, te desarrollas personalmente, te garantiza el desarrollo familiar y como sociedad. Ojalá el año que viene, safemos de esta pandemia a través de la vacuna, del cuidado, y de todas esas cosas. Y esto no tiene que ver solamente con Tandilco en la Argentina, sino que es un tema a nivel mundial, ¿no? Exacto. Y en el orden local, en el orden local, que nos animemos a participar como sociedad en la construcción de un proyecto de ciudad que tenga que ver con los tandilenses. Los emprendedores, los empresarios, tienen que comprometerse a participar en un proyecto de ciudad y desarrollar la potencialidad que tiene Tandil. No puede ser que después de 17 años de gestión, la basura siga siendo un problema. Cuatro años, cuatro días sin recolección de basura. No puede ser que después de 17 años de gestión, tengamos problemas con el abastecimiento, nada más y nada menos que con el agua. No es el único verano que hace calor. Bueno, estas son las cosas que deseo para los argentinos, para los tandilenses, y bueno... Diga que estamos sin tiempo, Escudero, si no le preguntaría si esto de alguna manera es algún decir, voy a participar el año que viene en política. No, estoy muy feliz, así tengo otras responsabilidades. Termino con esto, termino con esto. Ayer sentí mucha tristeza, mucha tristeza, porque aparece el concejal. Fijate vos, Tandil estuvimos un año con 19 concejales, en un año de pandemia con 19 concejales. Y ayer sentí mucha tristeza, porque cuando votaban el presupuesto, sentí que muchos votos peronistas estaban apoyando el proyecto del Ejecutivo Municipal. Porque hay concejales que fueron electos con muchos votos peronistas. Pero bueno, estas son cosas de la actividad. Uno se equivoca cuando hace cosas. Y uno tiene traiciones en la política cuando participa. Esta es la realidad. Rodolfo, Claudio, feliz año nuevo, feliz año nuevo. Para todas aquellas personas que están vinculadas a la Asociación Mutual que nos han acompañado, especialmente a los socios municipales, al personal que trabaja en AMEN, que ha tenido una entrega y un compromiso permanente durante todo el año. Bueno, Raúl, qué ganas de seguir preguntando, igual que Rodolfo. Hay varios lugares para entrar, pero lo dejamos para el año que viene. Un abrazo grande, Raúl. Un abrazo grande y buen año. Felicidades. Igualmente para vos y para toda la gente de AMEN, que siempre la verdad también nos atienden. Un saludo cordial. Muchas gracias. Raúl Escudero, charlando con nosotros aquí en la radio y en el canal del ECO.